Nos encontramos en el sector Viñedo 1, San Vicente de Paúl, en la reparación de una canal que tiene más de seis años, obstruida. El avance ha sido la maquinaria, la construcción de un brocal para poder desgozar el agua que ha traído la contaminación de las aguas hervidas. En este momento, bueno, le damos gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestra gobernadora Karina Cápi y a nuestro alcalde Rafael Morales. Nos encontramos presente aquí, la líder del sector, líder de la comunidad y el vocero de calle y el líder de la comunidad. Dándole gracias a todos.